Seguro que por aquí hay algo que pueda conseguir. Ya, bueno. Ahí. De los huevos. Vale. ¿Y los bichos estos qué hacen? 28, le he quitado casi la mitad, eh. Cuidado. No, pero... Me voy a pegar la S, joder. Ahí. Bien, vale. No me lo he visto venire. Ay, que ataca tres veces. Qué perra. ¿Y eso? No puedo ir para allá, ¿no? No. Vale, pero ¿cómo voy allí? No puedo saltarte de aquí, ¿no? Ah, vale. Vale, vale, vale. Ah, ahí sí. Ahora voy a confiar voy para reta. ¿Habré? 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 O. ¿Habré? esto corre 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 y Pero aquí no puedo hacer algo, aquí no puedo hacer nada, no hay nada para hacer. Puedo entrar a esta sala primero, supongo, ¿no? Ah, vale, muy bien. Vale. 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 No le he quitado dos y a cada uno, sí, hombre No se lo cree nadie eso No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Y esto en qué momento lo puedo mover? No es nada que controlar el tiempo ni nada Un copre Con charco iris, ok Vale, la hormiga lo primero O sea, la hormiga Tiene que morir Porque si no llama más Y me jode Eh, 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 eh Uso en la mierda esta Ay, coño He perdido ya el timing Si no recuerdo mal Habían desbloqueado un combo nuevo Estos dos, ¿no? Ok Quiero ver cómo es el combo de De fail y Y Carl Vale Era algo de explosión De cosas raras Esto no hace nada Esto no me sirve de nada Ok Me piro a tope Ah, que no puedo volver No me jodas Ok Estos bloques Obviamente están hechos Para poder moverse Ahora, ¿cómo lo muevo? Tendré que desbloquear Algún habilidad o algo así No sé Vale Una El de esto Un ogre Descansar Voy a ver si puedo cocinar algo Esto tiene más pinta de voz Hacerle de Mistral Vale Ah, pero no tengo que equipármelo ni nada O sí Ah, pues no Vale Hostia Es un Hostias Dos turnos Vale Voy a tocar con este primero Ok Ahora con esta Recojo la energía Uh Buenísima, cabrón Ahí sí Mierda Me he fallado ¿Puedo hacer el combo? No Yo quiero hacer este Golpe de Solstice Es el que hace con Valer Creo No Vale Nice Coño Ok Vale Ah Ya Coño Ahora que me llega el combo No me van a dejar hacerlo Se escucha bien Muy fuerte Cogería un poco ¿No? Ahí Ahí Vale Eh Se puede bajar aquí por algo Ok Ah, y puzzles de estos No, no me jodas Ah Bueno Fácil Fácil El primero es facilito Sube, sube, sube Ok Entonces se puede Ah Ok No funcionaba el botón Ok No, no No, no No No, no, 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 no Estoy Estoy caótico ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Ah Es que ni siquiera sé cuánta vida tiene Vale Vale Voy a recuperarle A ella Por si acaso Por si acaso Há ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Cuánta vida tiene, tío? Por favor ¿Vale? A ver, el siguiente se recupera este ¿Cómo? No, 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 no No, que no me da, no me da, no me da No me da Vale, pero ataca solo a uno Vale, vale, vale Eso es bien O sea, quita muchísimo Pero ataca solamente a uno Eso ataca a dos Bueno Vale Es que, tío Voy a aguantarme el combo A ver si puedo hacer el D2 Que, que, supongo que quitar a más Vale 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 Y ahora este Vale, 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 vale Cancelamos un ataque Vale Voy a usar esto para recuperarme A Garl Y puedo hacer el combo, vale Voy a hacer entonces el combo 90 90 Está mal, eh Ok El pile este tiene todos los puntos de magia O sea, me puede hacer un ataque Ahora Ok 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 Pero cuánta vida le queda, por Dios Buenísima esa Buenísima esa Vale, vale, vale Vale, vale A mí me gustas bien ¿Quieres ir al médico o algo? Todos se burlan porque, no sé, como ellos dicen Malcomón No puedes cavar Llevas un bicho enorme Que seguro que puede Que es cavar Y llevas una pala gigante en la espalda Ah, vale Esto es que no quieres Lo que no puedes Todo está hecho solo para los demás Y cuando lo intento dicen Malcomón Lo hace fatal Así que lo dejo y dicen Malcomón Es un vago De verdad que lo intento Pero no me entiendo Así que hice un fuerte para que se enteren Hiciste un fuerte cavando Si puedes hacer magia con tierra Puedes hacer agujeros con magia Digo yo Aquel bicho este lo ha creado él Con magia de tierra Es un topo que no quiere cavar Él aburre cavar Vale Y en la is O sea, en el pueblo Había rocas de esas Que no podía mover antes Pero ahora sí que podré mover Así que voy a darme una vuelta por aquí Los pibes estos Que me están espiando Es preparativo más según lo previsto Estaremos listos para el eclipse Ok Vale Vale Baja 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 Gracias por ver el video.